Las reglas de mi vida son muy simples. No hago el mal a nadie. No me meto en la vida de nadie. Ayudo en lo que puedo a quien lo necesita. De ahí en adelante, el resto recibe de mí el mismo trato que me dan. Ni más, ni menos. Buenas gente, aquí os traigo el segundo capítulo de Exponiendo a Ladrones. Como ya sabéis, gente que se dedica a estar en la bajadita esperando a ver si sale algún coche de 6 Wizard o va de sala en sala intentando coger algún coche de 6 Wizard. Lo dicho, en el primer capítulo hablé de un chico que se llama Shotel Kamikaze 8. Lo nombré porque apuntaba al chico que tenía mi coche y salió su nombre por equivocación. Así que este chico no tiene nada que ver. Y dicho esto, ¡adentro vídeo! Bueno gente, otra sesión, el mismo coche. Vamos a estar aquí un ratito. Al final voy a tener que cambiar de coche o algo. Porque ha habido uno que se lo ha mirado y parecía que ya lo conocía o algo. Y ya pasó de mi cara. Vamos a ver qué pasa ahora. Nos ponemos con el RC Bandito como siempre. Y a esperarse de suerte. Si no, a cambiar de sala y fuera. Aquí lo dejaremos y a ver si viene gente. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos otra rata. Otra ratita tenemos de aquí gente. PVP Tríceps. PVP Tríceps. Creo que ha activado la organización fantasma. Ha escondido el coche. Y posiblemente nos la quieran robar. Vamos a ver qué pasa. Pues nada gente, he cerrado aquí el vídeo. Visto que el chico cambió de sala. No quería que os comierais los 10 minutos que estuve esperando la bajada. A ver si estaba o no estaba. Cambiaría de sala a ver si la aparecía en otra. Y esa es lo que se dedican. Ese chico cayó allí directamente. Y se fue para la bajadita. A ver si podía coger el coche. Unos días os traeré unos vídeos más largos. Otro día os traeré los vídeos más cortos. Pero no os voy a poner tampoco los 10 minutos que estoy esperando. Así que si os ha gustado. Comparte el vídeo. Dale al like. Y que se entere todo el mundo. Quien son estas personas. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.